Es así, bueno, hoy estamos invitando a los vecinos de la ciudad de San Juan y alrededores a nuestra primera feria de la ciudad prenavideña. La idea de esta feria es justamente dar un impulso al comercio, al comercio gastronómico, a los emprendedores, a los artesanos. En virtud de eso se nos ocurrió en este lugar, hoy empezamos en este lugar y la idea es distribuirlos, invitar a gastronómicos de San Parados, a gastronómicos de Concepción, de Trinidad y de Centro, para que pudieran ocupar estos espacios, para que se dieran a conocer, para que la gente en época de Navidad pudiera saber a dónde recurrir en el momento en que uno no tiene ganas de hacer cosas o necesita hacer cosas. Y siempre tenemos un comerciante gastronómico que nos ayude, que ya también tengamos a los feriantes, a los artesanos. Entonces, bueno, es un pucencito que les damos de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan a aquellos que durante todo el año ponen el esfuerzo, que necesitan, por supuesto, comercializar sus productos, en virtud de lo cual nosotros invitamos a los vecinos a pasar, por supuesto, una tarde-noche agradable, además con artistas, con espectáculos y sobre todo con la compañía de los vecinos. La colectividad también, Susana, presente, ¿no? En esta noche. No lo escucho. La colectividad es presente también. Por supuesto, muy buena tu aporte. También invitamos a las colectividades para que también den, ya hicimos en su feria de colectividades, salió muy bonito y quedaron con ganas de un bis. Y acá está el bis, el bis para las colectividades, con sus, por supuesto, gastronomía típica, para que podamos desgustar y encargar, ¿por qué no? Le decía, en este marco del espíritu navideño, ¿se va a trabajar en la peatonal también, por ejemplo? Estamos trabajando y, bueno, ya el 8 de diciembre, este domingo, que es cuando todos acostumbramos a armar nuestro arbolito, que en conjunto con los vecinos, con los comerciantes, podamos ver en la peatonal y también en algunos lugares icónicos de la ciudad de San Juan, como es el Museo de la Historia Urbana, como es la Estación San Martín, como es nuestra plaza y las plazas principales, que podamos ver el tinte navideño, las luces navideñas y que realmente los que vengan a visitar nuestra ciudad de San Juan sientan ese espíritu navideño que nos valga. Y esa época de balance, Intendenta, ¿cómo se siente usted actualmente? Bueno, ya el 10 de diciembre vamos a cumplir un año de gestión, por supuesto los voy a invitar, ya el lunes también los estoy invitando, para hablar de proyectos nuevos y de balance que vamos haciendo durante el año de gestión, pero más allá del balance es saber el día a día. Una gestión que no descansa, una gestión que escucha a los vecinos y una gestión que siempre sabe que tiene que dar un poquito más. Susana recién decía primeras ferias, porque tienen pensado hacer más de aquí hasta Navidad, Nochebuena. Primera feria de la ciudad prenavideña, acá no, después haremos otra para marzo, queremos hacer cuatro ferias al año con fechas determinadas, pero sobre todo esto, dándole empuje a los distintos comerciantes, tanto gastronómicos y en este caso artesanos, para que se den a conocer. Por eso es que les damos, lo hemos convocado, les hemos dado el espacio, que ellos puedan dar folletos, códigos QR, para que los vecinos sepan a dónde buscarlo. Por eso hemos llamado a esos comerciantes, a los distintos distritos, hoy empezamos acá en la Plaza Hipólito Yrigoyen, la idea es distribuirlo por las distintas plazas de la ciudad. ¡Gracias!